¡Bienvenidos al programa de hoy lunes desde Dublín! ¡Hay unos muchachitos nuevos en Dublín a partir de hoy! ¡Y un fuerte aplauso para David Bruncano! ¡All right! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Good evening Dublín? ¿Qué pasa, Murcia? ¿Hay alguien de Murcia hoy aquí? Una chica de Murcia que ha venido aquí para no estar en Murcia. Claro. A ver qué se está haciendo en Europa hoy, mama. Es que, joder... ¿Hay alguien de Huelva? ¡Sí! ¡Joder! ¡Agarradla! ¿Hay una chica de Huelva de verdad? ¿En serio? ¡Vete! ¿Qué? ¿Pero estás trabajando aquí o ha venido a matarnos? ¿Cómo? ¡Grita, grita! ¡Que está trabajando aquí! Vale, un aplauso para la gente emprendedora de Huelva. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mírate que bien ha empezado! ¡Es que ha empezado bien, además! ¡Esa Kitchen Porter ahí! ¡Esa Kitchen Porter! ¡Esa! 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 ¡Esa Kitchen Porter de Huelva! ¡Esa! ¡Esa! Bueno, vamos a ver. Eh... Esto es la vida moderna. Eh... Eh... Álex, tenemos... Tenemos el programa que es hoy. El programa 111. Y, por tanto, el 500... El 518. Después del programa especial del jueves. ¿Eh? Lo flipaste con el programa especial, ¿eh? Vaya, especial. Vaya, programa especial. Eh... Despidos en directo, ¿eh? Efectivamente. Este programa se lo dedicamos especialmente a Carles Francino. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira su mirada. Después de... Hay una cosa que nos hemos dicho que... Se te nota en la mirada... Estamos enfadados, ¿eh? Es que vamos paseando por la redacción de la cadena que hacer como si fuéramos el príncipe de Bel Air. ¿Dónde está el periodismo? Que yo lo vea. Después del programa especial hemos venido a Dublín, pero una cosa es que no hemos dicho que es que hemos venido a Dublín a hacer un programa de sashimi. Así que, Álex, abrid las puertas. Oye, pero cómo... Se me ha ocurrido ahora, pero cómo no lo hemos pensado antes. Hubiera molado, ¿eh? Hubiera sido precioso, ¿eh? Hubiera sido... 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 Bueno, me pongo ya serio, vamos a ver. Vamos a ver. Es decir, vamos a ver. Una agresión nos ha traído hasta aquí. Lo que empezó como una agresión... Así empezó la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Le metieron una hostia al archiduque y la que salió. Es verdad. Tiene huevos que lo que no pasó con la hostia que le dieron a Rajoy ha pasado con eso, ¿eh? Ha pasado. Está aquí en primera fila y quiero pedir una agresión para él. ¡Martín, el recibidor! ¡All right! ¡Date de pie, Martín! ¡Saluda a tu público! ¡Martín! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Va a tirarle cosas, eh! Volaría que fuese una lapidación, ¿eh? ¡Fuck you, motherfucker! ¡Cuidado! ¡No le tires cosas a Martín! ¡Ay! ¡Martín! Luego hablaremos contigo, pero... ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo dices? Ok, ok. Ok, ok, vale. Si quedó sabiendo más inglés que el que sabía. Contigo empezó todo, Martín. Posiblemente, durante los dos programas que íbamos a hacer, metamos frases en inglés para ver si hay aquí farsantes. O sea... Es verdad, es verdad. Toda la gente que ha dicho... No, mamá, me voy a Irlanda a aprender inglés. Y luego estáis aquí a la droga. ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí! Vale. I don't think you heard me. I don't think you heard me. Are you ready? ¡Sí! ¡Rikidiki! 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 Vale. Entienden el inglés y entienden el Ignatius. Entienden... El inglés, claro, que hablaría mi madre también. Sí, claro. Quiero anticipar... Después de esta avalancha de populismo, a ver quién no sigue la ola, ¿eh? Quiero anticipar para la gente que esté escuchando esto en casa o en la radio o en YouTube o tal, que como todos los programas que hacemos fuera, esto va a ser un programa de populismo, soflamas y gritos. O sea, aquí no esperéis. Sí, sí, sí. Ni comedia, ni chistes. Va a ser todo la ola. O sea, esto va a ser... ¡Papanatismo! 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 ¡Papanat... Eso es. Los dos programas de hoy van a ser Vox en Vista Alegre. Sí. 45 minutos de proclamas populistas. Eso es. Estamos en Dublín, una ciudad, perdonadme que me ponga ahora sentimental... Y gracias a Lea. Y gracias... ¿En qué? Y gracias a Lea que... Sí, sí, luego haremos promo de Lea. Hombre, me cago en la... ¡Que oye, oye! ¡All right! ¡Oh! ¡Camiseta de Lea! Que hoy hay de más. El otro día salió la expresión de que Shiva proveerá y hoy Shiva ha provisto de nuevo. Hoy es además Santalea. Hoy es Santalea. Hoy es Santalea. Esto es increíble. Santa... ¿En serio? Os juramos que es verdad. Es Santalea. Si miráis en el Santoral, hoy es... Que no sé ni qué tipo de Santa fue Lea. No sé qué hizo. Meter hostia a esa gente. Es claro. Es la patrona de los que le abren la cabeza. La patrona. Eso es. Expulsar a judías fuera de España. Hoy es Sant... Bueno, hoy no. El viernes, en el día que se está grabando esto. Hoy 22 es Santalea. Porque hoy sabéis que el lunes... Vígida. Madre mía, lo peor que podría pasar si de aquí al lunes Martín muere... Hostia. Dios no lo quiera. Que se emita este programa y la novia de Martín... Pero es que me lo han matado. Un programa, el programa más traumático de la historia. Tengo que decir que el programa... Para mí, venir a Dublín es a nivel personal... Es muy bonito. Esta es una ciudad... Ya os lo he contado. Es una ciudad muy querida para mí. Hoy hemos aterrizado y se me llenaban los ojos de lágrimas. Porque bueno... Se sabe el nombre, se sabe el nombre de... Donde hice el petting por primera vez. Sí, el sitio. Bueno, es un sitio. Es el McDonald's de O'Connell. O sea que... De hecho, hemos grabado... Bueno, hoy pasó una cosa. Que es que como no está Julio, el que no entere la voz de la SER. Hoy hemos pedido a un camarero de aquí del Tram Line. Agradecemos que nos hayan dejado estar aquí. Y hemos pedido que nos grabé cosas. Entonces, coque, para hablar de esto, por favor, ponme... El petting. El petting. El petting. El petting. Claro, aquí lo dice en inglés bien. A ver, lo dice bien, ¿eh? Un momento. El petting. Bueno, lo castellanizo un poco. Porque aquí han hecho mucho. Eso es lo que el tío dice cuando quiere ligar en San Patricio. El petting. El petting. Niña, lo del petting. Yo estoy aquí muy emocionado porque en un mismo verano perdí la virginidad. Sí. Tanto a nivel de coito como a nivel de petting. Sí, sí. Él siempre ha dicho que fue con una chica joven. Sí. Y fue con un ama de llaves. De un hotel, sí. De un hotel. Para mí fue el verano del lanzamiento. Del amor. Estoy desde entonces... Bueno, pues agradecidísimo a esta ciudad. Se te sublevó, Franco, ¿eh? Se me sublevó, Franco, sí. 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 De hecho, después del programa vamos a ir a... Si os parece todo, vamos a ir todos al McDonald's de Cornell y vamos a hacer una recreación. Sí. 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 La recreación simbólica. La recreación. La recreación. La recreación. Dejadir a Karnes. A hacer como cuando celebrar las batallas y la gente. Y eso es. La recreación de la batalla ya. Eso es. Como en Estados Unidos, que recrea en la guerra civil, entre todos hacemos como un agujero así con las manos y Nati usa de mi meopollas si te parece. ¿Te tocamos como un ariete? No te lo había dicho Disfrútalo por un día El único calvo eres tú Tienes que hacer tú Vale, tengo antes de empezar Siempre cuento noticias Bueno, siempre no, cuando hacías los monólogos Cuento una noticia y comento un poco Y hoy me he metido, antes de llegar aquí, justo llegando en la habitación del hotel Y me he metido a Foro Coches Me gusta hacer esto cuando vamos fuera Y he puesto Dublín, qué cosas salían Entonces tengo tres temas de Dublín, los comento rápido Para ver cómo está Dublín para los españoles Primer tema ¿Se puede beber agua del grifo en Dublín? Tema serio Y dice uno Pues es una movida Yo llevo meses aquí y no lo entiendo Diría que los irlandeses no beben agua Puede ser Ojo, el nuevo Darwin He observado una mutación Parece que beben patatas Cuando rompen agua sale Guinness No sé qué están haciendo Ojo a este Hoy he visto pasar al papa por Dublín y lo podían haber matado Y dice Es del verano pasado que creo que vino el papa Y dice La policía aquí es de puto chiste Los llaman putos garda o algo así Esto es algo local que yo no entiendo Chiste de aquí No llevan pistola Y lo único que llevan para defenderse es un spray No lo subestimemos que mira la que ha liado Hitler con un spray O sea, un spray Ojo con un spray Un spray bien usado Un spray Un spray bien usado Ojo con los sprays Eso te jode a Martín, vamos Claro Dice Van vestidos con gorra de plato, camisa y corbata Ojo Con el peligro que esta última supone al poder ser utilizada como agarre en una pelea La corbata, eh Raro es que el ISIS no haya atentado más aquí El comando corbata Al presidente por la corbata Arras Y luego hay dos temas más Bueno, que definen un poco a lo que vienen los españoles a Dublín Sí ¿Cómo conseguir drogas duras en Dublín? Os lo juro Y pone, punto Vengo a eso Entiendo de cara, eh Vengo a eso Vengo a eso Sí, sí, sí A su padre le dijo Voy a estudiar Pero no, no Vengo a drogas También te digo que haciendo pajas en la estación de Méndez Álvaro Consigues lo mismo Lo que quieras Y no tienes que pagar un vuelo Exacto Y luego, para acabar Mi amigo Otro tema, eh Esto era de primera página de Foro Coches de hoy Mi amigo no se comía Un rosco en Madrid Y en Dublín se está hinchando a folla ¿Qué me vas a contar, joder? All right All right All right Ahora sí Por Martín Y por la libertad Esto es la vida moderna Gracias por venir Dale, coqui Empezamos desde Dublín ¡Esta gente de Dublín! Hola, soy Vicente del Bosque Hola, soy Vicente del Bosque Hola, soy Vicente del Bosque La vida moderna Hola, buenas noches Le atiende Don Héctor Cómo suena, ¿eh? Cómo suena Muy bien La dirje Cómo suena en irlandés esto, ¿eh? Claro Es que en irlandés todo bien La vieja y verde irlanda Ahí está Ignatiu Parrae Intérprete de armónica Sí, señor O sea, es que Esto es lo que ha dicho Ha empezado a sonar la armónica Y mira, coqui Yo, ¿para qué pones una canción? Esto es lo que antes nos han dicho Comiendo tengo pensado una cosa Sí Ah, que ahora no venía En mi sección todavía Nos ha dicho Tengo pensado una cosa guapísima Y me digo Vale, vale No me lo cuentes La armónica de Ignatius Le veo con una armónica La vieja y verde irlanda Pero por qué la coge con dos deditos así, ¿no? Porque me quedé inválido Por la crisis de la patata Todos mis amigos emigraron Es un pobre huérfano Yo canto canciones de Oh, añoro mi vieja irlanda Y nunca he salido de aquí El irlandés nostálgico Que no salió de Orlando Qué bonito El irlandés nostálgico Que nunca salió de Dublín Bueno, vamos a ver Va a ser muy bonita Dejame decir Cuando hemos aterrizado Me habría, por supuesto En Ryanair, claro ¿Qué de aquí? Que de aquí, que de aquí Y nada más que hemos aterrizado Ignatius Ha pegado una voz Sí, nada más que aterrizar, ¿eh? ¡La verde Irlanda! Veníamos con dos institutos En el avión que han dicho Profesora Hay un loco No, no Para que sepa esta gente Situarse Solo quería asegurarme Que el aterrizaje Fue en el lugar adecuado También ha sido muy bonito Cuando tres señores De delante de nosotros Cuando nos han visto Sentarnos Y apretujarnos En la buena En el siempre espacioso Avión de Ryanair Que nos han dicho Vaya nivelazo de producción Tiene la sede Híjole Hector compró Un cartón del bingo Dos 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 cartones del bingo Pero esto no me enteró Pero está dormido Es que David David va durmiendo Y no se enteró No me enteró de nada Rasca con la moneda El cartón de bingo No le sale Y empieza ¡No doy una! ¡No doy una! Es que joder Te regalaba Fíjate Cuesta dos euros El cartón De rascar Eso iba a contar yo ¡Payaso! ¡Tíralo el bote! ¡Tíralo el bote! ¡Pues a loco! ¡Pero dónde vas! ¿Pero dónde vas tirando botes? ¡Pero no tienes más botes, joder! ¡Hombre, es que joder! ¡Pero que vamos a tener que ir De ciudad en ciudad, joder! ¡Hombre, es que joder con los putos botes! ¡Pero dónde eres! ¡Vamos a hacer el programa! ¿Que se ha enfadado Y le ha tirado otro bote? ¡Hombre, qué! ¿Cómo? ¿Qué dice, señora? Que trabajáis también en Ryanair O sea que, joder I feel you Lo sentimos Cada vez que hay un gesto violento O violencia Yo salgo a entretener Aquí, como no tenemos la bandera gay Tenemos la armónica Claro Mientras que aquí asesina a alguien Con el computo de Lea Estoy pensando que si se levanta la de Huelva Y le tiramos esto Claro Se cierra un círculo Tenemos que ir a Huelva Claro Bueno, vamos a ver Estamos muy agradecidos Pues es que ya dijimos que es una coproducción Entre la serie y Lea Sí La serie y Lea presentan Y queremos pedir entre nada Un aplauso para Lea Que hirió una persona Y nos ha traído aquí All right All right Y ahora vamos a tirar productos Lea ¿Tiramos productos Lea? ¿En serio? Vale, pero con cuidado Cosas gratis Cosas gratis Cosas gratis Cosas gratis Cosas gratis Corre, tira, tira productos No reparte más Pero uno por uno Luego camisetas luego Que la liamos, ¿eh? ¿Hay algún herido por camiseta? ¿Se ha enficiado alguien? Cuidado Vale Luego repartimos más Vale, vamos a ver Luego damos, luego damos No, no No, no, no No, no, no Se ha cargado la pantalla No das una, ¿eh? ¡No doy una! ¡Hirario, irario, irario! ¡Pero qué calvario! ¡Ay, qué calvario! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Otra y otra! ¡Y otra! ¡No doy una! Pero ¿Pero qué se ha roto? Es que se ha roto la pantalla No se ve ¿Pero a quién le ha dado? A un cable A un cable de Al proyector Al proyector ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Y yo, Dios mío! ¡Y no aprendo! ¡No aprendo! Con lo bien que íbamos, joder Un momento de silencio, por favor Vamos a ver Alex, ¿qué se ha roto, Alex? Alex, por favor Alex, sal con esa camiseta Que estaba preparado Un fuerte aplauso para Alex Pinacho Alex Pinacho ¡Claro! Sabemos, Alex, Alex Sabemos Sabemos Que se ha roto Se ha roto No se ha roto nada Esperemos Se ha roto la pantalla A ver, dejadme Emilio Se ha desenchufado Ah, se ha desenchufado nada más Héctor, acércate ahí a Emilio Que es el que sabe A la izquierda Dejadme hablar a mí con el proyector No Héctor, ahí a la izquierda A la izquierda Ah, es este Héctor, Héctor Es este, ¿no? Héctor Eso es enchufarlo Héctor habla con Emilio Pregúntale Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un aplauso para Emilio El jefe técnico Parece ser que es eso ¿Qué hacemos? Me tienes que subir en hombros Yo te subo a hombros, Emilio Emilio, te subimos, ¿eh? Claro que sí, joder Emilio va a arreglar el proyector Que ha roto Ignatius Con un producto de Lea otra vez Ojo, ¿eh? Un castellero 42 años tengo Ojo, folclore catalán Arriba con él Pero, ayudadle, joder Pero ayudadle Que lo matáis Pero que alguien le ayude Pero que alguien le ayude No llega No llega Perdón Pero por favor Que alguien le ayude Dios mío Qué desastre La silla La silla La silla Pero que alguien le ayude Claro, una silla, joder Nadie ha pensado en una puta silla Que se estaba deslomando el señor mayor Pero Qué desastre Con lo bien que iba esto ¿Se ha subido Ignatius? No, Ignatius no Emilio, sube tú Emilio, arreglaro tú El taburete, el taburete Ahí va el taburete Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué desastre Qué calvario A ver Se para el programa Es que Sería bonito Se sube un operario irlandés Espera, David Sería bonito que empezáramos a encadenar accidentes laborales Sí Y viajar por todo el mundo Claro Iris Technical Manager Didn't do it Todo mal A ver, tranquilos, eh Tranquilos, no pasa nada Esto luego lo cortamos, eh Forma parte del show Emilio, pero dale órdenes al Iris Technical Manager ¿Vale? Iris Technical Manager Se ha subido, está intentando conectar Putin, Putin Ojo Ojo, está conectando un cable El cable Momentos de gran emoción Madre mía, eh Estos proyectores irlandeses, Dios mío Es que van por el otro lado Van por el otro lado Ojo, qué emoción, eh La emoción El cable ha hecho un Brexit, eh Están conectando el cable Es que sin cable no se puede hacer el programa Porque no se puede proyectar nada, eh Vaya emoción, eh Pero había pensado Atención, eh Hay una chica que se ha puesto de pie, no sé por qué Ah, porque es tu silla Claro, claro Discúlpame, eh Pensaba que te habías emocionado mucho Pero qué momentos de emoción ¿Se arreglará o no se arreglará? Si no se arregla, en realidad, igual, eh En realidad, igual O sea, no vamos a proyectar nada, Emilio Pero estaría bonito, la verdad ¿Vale? ¿Que estaba ahí puesto lacer o qué era? Claro, ponía el logo de la serie de Lea Y Lea, claro Si no me quedo yo ahí de pie todo el rato A ver ¿Qué ha pasado? ¿Pero con qué le has dado? Con un bote de Lea ¿Pero cómo le has dado a un cable con un bote? Con un bote de Lea Le di el cable El cable se desenchufó Qué desastre Acerca en el micro al Technical Manager Aidis Es que no me quiero interrumpir tampoco Pero tampoco está haciendo mucho Porque Vaya momentos Emilio, ¿cómo lo ves? Chungo Chungo, está ya a nivel chungo Emilio, pero anímanos tú, joder Esto lo debería Si se rompe y del todo Lo deberíamos pagar nosotros Ignatius, sí, lo tiene que pagar Qué desastre Virgen santa ¿Pero cómo has conseguido darle con un bote a un cable hecho de Bail? Ha sacado una herramienta jodidísima Yo no sé qué has hecho Pero Vale, el Technical Manager está intentando conectar Ya rollo MacGyver Tan difícil no es Pero si no hace falta No sé qué tipo de FP tienen aquí en Irlanda Perdón El cable Yo no quiero ofender a esta gente Pero es un cable que se ha soltado Un puto cable Yo no sé aquí Atención Recogiendo cable ¿Ya está? ¿Emilio, ya está? Ya está ¿Qué pasa? Que tiene que ser A ver, un momento, un momento Se ha roto el conector Se ha doblado y no ha entrado ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no vuelva a España! ¡Pero por Dios! ¡Qué calvario! Emilio, pero ¿Podemos hacer el logo de Lea con sombras chinas o algo? ¿Se te ocurre? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Qué hacemos ahora? Bueno Aparte hay menos luz, ¿no? También puede ser que se haya... Hombre, claro, por el foco Ah, porque era el foco el que nos iluminaba ¡Claro, claro! Claro Huelga ahí la camiseta de Lea Cárgate la pantalla también Pero así no Pero ponla... Vale Perfecto Y pon... Ponle la espumilla de la sed Ponla ahí de algún sitio Para que se vea al fondo Ponla, pon esto, Nacho, toma Ponla ahí Ponla ahí como con la... En la quinilla, en la esquina Ahí, eso es Engánchala Este programa suele ser cutre Pero hoy... Ya es otro estadio Un momento Ignacio se ha colgado la espumilla de la sed De la camiseta de Lea ¡All right! ¡Conseguido! ¡Un momento! ¡All right! Ojo, que ha vuelto Pero ahora pone Si ve usted imágenes entre T Tenga cuidado La imagen entre T Somos nosotros Sí Vale Martín Martín, tú que por esto ya pasaste Dale algún consejo a la pantalla Martín ¿Cómo te sentiste tú después de...? Sé tú misma Que sale más rentable herida a personas Que sale más rentable herida a personas Que a objetos técnicos Gracias Martín Siempre certero Es verdad Pocos chistes Pero... No, no Habla poco Pero muy bien ¿Qué hacemos? Porque es que claro Alex, ¿cuánto llevamos de programa Con esta puta mierda? Es que claro La que se ha liado aquí No, esto no Esto lo quitamos ¿No? Esto lo podemos quitar Sí Esto lo quitamos Bueno, salvo Que vosotros queréis que esto se quede ¡Sí! Que no preguntes Joder Vale ¿Qué habíamos pensado? Editamos el programa para la radio Pero lo dejamos entero para YouTube Y para vuestros corazones Vale Poyito de Troya contra la máquina Igual en el programa de mañana Deberías pelearte contra alguien Ahora que has dicho Poyito de Troya Bueno, ya veremos Y cantar algo Vale, muy bien Voy a compensar por esto De verdad Eso es Quiero compensar por esto Hoy no Para el programa de hoy no Pero para el de mañana Que será mañana guiño guiño Vosotros no tenéis que iros Mañana podríamos acabar con pelea Para que Poyito se compense Esto pelea Algo de U2 Cojo Hostia, se saben algo de U2 Podrías cantar algo de U2 mañana Está Bono Ale, llama a Bono Molaría Sería muy bonito Que estuviera Aunque sea un primo segundo de Bono Eso es Podríamos cantar With or without you Que estaría guay Por la novia de Martín Por si muere Perdona, ¿eh? Tendré que seguir sin ti, Martín ¿De qué íbamos a hablar Antes de todo este incidente? ¿Tenías tú algo, no? Estábamos Pero habíamos Es que yo creo que Fíjate Que no nos habías presentado Es que claro Esto es un Qué desastre Esto es Esto es la vida moderna Esto es el programa galardonado Con un premio Honda No entiendo la risa Es que me hace gracia La verdad Es que no entiendo la risa La mejor programa de radio nacional 2018 Los irlandeses lo estarán flipando Claro Este es el mejor programa de España Madre mía Tres vagabundos Tres vagabundos Con un palo Hemos venido a Dublín Ciudad del Pétin Y han venido aquí Los ministros de exteriores De Modernonia Un aplauso para Ignatius Y que qué All right Y gracias Y gracias Y gracias People Le gusta jugar al bingo En Ryanair Bueno vamos a ver Esta gente Hemos venido a Dublín Gracias a Martín Como ya hemos dicho Gracias a Lea Y gracias a que la SER También se ha enrollado Y somos conscientes De que obviamente El 99% del público Que hay aquí es español Y que os habéis venido muchos Pues porque la cosa No estaba del todo A lo mejor Bien No en el mejor momento Estaba regulera Y habéis dicho Pues me piro Y habéis dicho Pues muy bien Déjame que diga Que no lo hemos dicho al principio Pero cuando se ve en cámara Que gran parte del público En las primeras filas Han venido con casco Con casco Por si no se ve Así que un aplauso A Limardé Por favor De esta gente Que ha venido Carco por si acaso All right Creo que habéis hecho muy bien Bien Entonces yo había pensado Hacer la sección de hoy Porque claro Habrá mucha gente También preguntándose ¿Vuelvo ya? Claro Mamá Mamá Mándame un WhatsApp Cuando tenga que volver Mamá Que ya sé inglés Claro ¿Vuelvo ya? Mamá Cuando esté todo bien Mándame la berenjena Y la luna Eso es Entonces Os queremos contar Más o menos Cómo está la situación En España Para que valoreis Si queréis volver o no Nosotros simplemente Hacemos de notarios De la actualidad Eso es ¿Vale? Sí, sí Somos el mensajero Eso es Por ejemplo ¿Cómo está la cosa ahora? 4, 5, 6 cosas Hay noticias Hay noticias que no lo sabéis Pero que no llegan aquí O sea, aquí está filtra todo por Borrell Borrell filtra todo Y hay cosas que no sabéis Y que os vamos a contar Porque solo esto nos hemos informado En el teletexto Sí Para que valoreis Si queréis volver Lo primero que debéis saber Es que a finales de junio Sale Franco Del Valle de los Caídos Y entra Abascal A vivir allí Va a haber un cambio de guardia Va a haber un cambio de guardia La guardia de la noche Salen los caminantes blancos Exacto Bueno Eso ya lo sabéis Que Que Vox En fin Lo está petando un poco Pero nosotros ya no vamos a hablar de Vox Porque para eso ya está La sexta y Antena 3 Entonces Y ya lo hemos dicho El nacionalismo es de facha Bueno, ya lo hemos dicho El nacionalismo es un problema De falta de imaginación ¿Por qué? ¿Por qué contentarte Con engañar solo a los tuyos? ¿Cuándo puedes engañar a todo el mundo? Exactamente Es una falta de grandeza Y de ambición Claro, de ambición Bien Más cosas Importantes Lo sabéis también Porque soy gente informada Y gente que está atenta A las cosas que pasan Que dentro de muy poco ¿Por qué te pones tan sexy? Muy poquito Sexy don Néctor ¿Qué? ¿Por qué so hot? ¿Sabes qué pasa? Cuidado, cuidado Que Hoy es día de cancaneo En Dublín Sí, pero espera En el McDonald's de O'Connell Un momento Pero no te refieres a eso ¿Verdad, Néstor? No Me refiero a que ¿De qué hablas tú? Estáis de resaca todavía De San Patricio ¿A qué te refieres tú? Nos vamos a votar ¡Oh! ¡No queremos votar! Para hacerlo bien, Coque ¡Nos vamos a votar! El baile del voto ¡El baile de la papeleta! ¡Nos vamos a votar! Además dos papeletas Dos papeletas Yo ya no quiero nada ¿Quién va a votar por correo desde aquí? Pero has visto lo que me ha pasado, ¿no? No Me ha pasado una cosa muy triste Me ha pasado una cosa muy triste He ido a bailar yo también Me he levantado La silla pesa mucho He tardado en moverla Y yo mismo he dicho Pues ya no Ya no me voy a bailar Y ha recogido Es que yo te estaba viendo Ese señor mayor ahí Que quiere ir a bailar Hostia He ido a empujarla con las piernas No se ha movido Y he dicho Madre mía Esto pesa un montón Yo ya había terminado Sí, sí, sí Por eso ya Pardías un yayo En el banquete de la bola Bueno, vamos a bailar Bueno, ya no Mejor me siento, ¿eh? Madre mía A ver si esta noche en el McDonald's Bien Nos vamos a votar Sabéis que votamos en abril A finales de abril Y luego en mayo otra vez Y luego en el segundo programa Vamos a investigar Si alguien de aquí va a votar Y cuánto de complicado Es votar por correo Que sabemos Es muy complicado Mañana lo comentaremos Mañana comentaremos eso Bien, más cosas Paul May Ríez ¿Lo conocéis? Pablo Casado Paul May Ríez ¿Qué ha hecho? Sabemos quién es, ¿no? Sí, sí Dicen que no te entienden Esta era otra de las pruebas ¿Os acordáis que parecía de derechas? Pues lo es Se ha confirmado esto Se ha confirmado esto Bien, Torra Torra y la turra que da Torra y los lazos Bueno, recordemos Quintorra y Pla Y Pla Y Pla Quintorra y Pla Quintorra y Pla Quintorra y Pla Jugada maestra ha hecho Otra más Jugada maestra Ha cambiado los lazos de color No lo han visto venir Esto no es broma En serio Ha hecho Claro, la nobleada Quita los amarillos Porque estamos en campaña Y yo los quito Y pongo unos blancos Y así estamos ¿Y los blancos qué significan? Lo mismo Que echamos de menos los amarillos La nostalgia Libertad Los lazos blancos significan libertad Para los lazos amarillos Eso es Es como el judo Va blanco, amarillo Y nada más Bueno, a ver Economía Esto es importante Está creciendo España Está creciendo Ha bajado el paro De verdad Ha bajado el paro Se están creando Porque se ha visido Gracias De verdad Gracias por iros Gracias No volváis Gracias Gracias por tu opinión Es el kitchen porter Licenciado en economía Ha bajado el paro Está bajando el paro Pero claro Son todos Son todos Trabajos de mierda O sea Trabajo de mierda Trabajo de mierda Pues vosotros veréis Irlanda, España Vosotros veréis Ahora ya vuestra valoración Si queréis volver o no De los que hay aquí Vamos a ver ¿Cuántos pensáis volver En breve a España? Tres Cuatro Martín ¿Cuántos pensáis volver Si no gana Vox? Nadie Solo si gana Vox ¿Cómo sabéis lo que es divertido? Vale, pues ya está Este es el resumen Ya está El resumen de España Un aplauso para el cronista De la villa Esto de Miguel ¡Alto de Miguel! Hola Buenas noches Aquí Don Juan Ignacio Don Juan Ignacio Se me escucha Se me escucha Atención Vamos a continuar Con el programa Además En una ciudad Como Dublín Donde han nacido Tantos escritores En una tierra Como la irlandesa ¿Por qué le hablas Solo al chalabal Irlandés? ¿Que le da igual todo? El único que le escucha Voy a Voy a intentar Dar unas clases De interpretación Interpretación De literatura inglesa De teatro inglés Shakespeare No es irlandés Pero voy a utilizarle También ¿Por qué dices inglés Si no estoy irlanda? Irlanda Irlanda Pero voy a citar Digo que Shakespeare No es inglés Samuel Beckett Sí Joyce Joyce Sí Vaya lío Está montando la vida ¿Qué dices? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué has dicho? ¿Has dicho Shakespeare No es inglés? Beckett sí Ah, digo Shakespeare Es inglés Eso es Ah, y la gente Me estaba corrigiendo Claro Qué amable todo el mundo La gente No Ignatius No es así Cambia Cambia tu teoría Shakespeare es inglés Bueno, lo que quiero decir Ustedes lo sabrán Muchos de ustedes Han venido aquí A estudiar el lenguaje Y yo vengo aquí A dar unas clases De interpretación Porque la vida Es actuar La vida La vida La vida Se basa En fingir Y fingir Hasta que te salga De verdad De verdad Todos ustedes Que han paseado Por las calles De Dublín ¿Qué les voy a decir? De El Ulises de Joyce El Ulises de Joyce Es todo Esta hoja Es el Ulises de Joyce La revolución agrícola Es el Ulises de Joyce Todo 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 Así que he elegido Una parte de un monólogo De Ricardo III Estamos nosotros Igual que vosotros La verdad que sí Ahora mismo estamos todos juntos En esto Viendo Hacia dónde Don Juan Ignacio Nos conduce Que será Hacia un buen puerto Como si Ricardo III Ricardo III Now Is the winter Of our discontent Made glorious summer By this Son of York Gracias Pero ahí acaba Actor Gracias Interprete Good acting Es el Es de las frases Más famosas De Ricardo III Ahora es el invierno Nuestro descontento Hecho glorioso verano Por este sol New York Ya lo sabíamos Pero esto se puede interpretar De muchas maneras Lo acabo de interpretar Con una retórica Un poco estándar Pero recordemos Que Ricardo III Era Unfinish Era Unfinish ¿Cómo has dicho? Era Unfinish 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 Como la Sagrada Familia Unfinish es falto Es otra manera de interpretarlo Otra interpretación Y luego también una manera Choni Una manera choni Que los irlandeses son los chonis De Europa Ahora es el sábado Of our discontent May glorious sábado But this one of York Pero ha sido casi Mr. Shaman Así que eso es Para interpretar Ricardo III Pero también tengo partes De Macbeth Lo que habíais venido a ver Macbeth ¿Vale? Ojo eh ¿Cómo? ¿Cómo? Si voy a decir algo De irlandés Samuel Beckett Ok Ojo El irlandés Es que Está troleando El irlandés está cruzado de brazos Como si fuese el Pérez Reverte Pero Pero cuando vas a decir Algo de irlandés Hijo de puta Claro Tú estás troleando A la cultura inglesa Claro Pero bueno Permítame terminar con Shakespeare It is a tale Told by an idiot Full of sound and fury Signifying Nothing Cuidado ahí It is a tale It is a tale Y ahora Como si estuvieras borracho Por la calle It is a tale Told by an idiot Se le pone la voz De cómico viejo Full of sound and fury Latius camoiras Signifying Nothing Bravo Esa es la manera Igual Las primeras filas Ojo que salpica Salpicao Salpicao Perdón que se ha picado Un poquito por aquí delante Martín Ojo que con esto Es el antídoto Esa saliva cura Se nos olvida poner ahí Como en los acuarios Cuidado con la horca Y ahora Especialmente Para nuestro amigo irlandés Que estaba con los brazos cruzados Esperando A ver ahora A que citara Algún autor de tu tierra Cómo te llamas amigo Brian All right All right All right Vete levantándote la camiseta Do you want to know the life of mine Ignatius se acerca Ignatius se acerca mucho a Brian I'll show you the life of the man Cuidado eh I'll show you the life of the man Así empezó el Brexit Ever try Ever fail No matter Try again Fail again Fail better Muy bonito Bravo Say with me Ever tried Ever failed No matter No matter Pantalla azul Try again Fail again Fail better All right Un fuerte aplauso para Brian Bravo Brian Es increíble Callas Que hayas encontrado al Ignatius de aquí Es acojonante Es increíble Ahora sí un aplauso para Brian Y un aplauso para Ignatius Por favor Vale Antes de acabar el primer programa ¿Ya? Sí, sí Hombre ya Bueno hombre joder Si llevamos una puta hora del programa Hay gente sudando como gorrinos Es un chaval que se quita la sudadera Que hace calor eh Hace calor Eso es Palpeting Eso te iba a decir Poco calor con el que va a haber luego Palpeting Clases para recitar obras de teatro Y ir como un puto loco por la calle Sí Hemos pensado Ya que hemos venido hasta aquí Para acabar el primer programa Martín En homenaje a ti Hemos venido Hemos cumplido con la promesa Sí Y entonces hemos puesto una música La única que Cada vez que hemos hablado de Irlanda Hemos puesto la misma canción Que es de un grupo Que no es ni de aquí Bueno Que luego me enteré Que son americanos Para hablar de la reconciliación Así que por favor La reconciliación Vale Martín Martín sube por favor Un aplauso para Martín ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fera, fea, fea! ¡Que se cae, que se cae! Bien Ponte aquí Vamos a hacer Vamos a hacer La performance Vale, Martín Ha sido muy bonito Esto que ha pasado Esto es un momento Este es un momento Mientras tanto Esto es un momento Muy íntimo Entre Keke y Martín Yo creo ¿Estás bien, Nacho? ¿Estás bien? Muy bien, estoy bien Gracias ¿Puede ser que hayas Bailado por encima De tus posibilidades? He bailado un poco más De lo que debía Quizás te arrepientes ¿No? Un poco Ojo Que tienes dos símbolos Que yo sé cuando te veas Uno es la variz Que no se te ve aquí Y los pezones duros Ojo Vale Hard nipple Nacho Ahora tú y yo Tenemos que Nacho Tú y yo Ahora tenemos que Hacernos a un lado Porque este es un momento Creo íntimo Entre Keke y Martín Que es lo que nos ha traído aquí Yo quería aprovechar La ocasión Ya que estamos aquí Martín Has logrado esta puta locura Gracias a No te ha quedado cicatriz Mínima Mínima Para contar una bonita anécdota Exacto Es una cicatriz Incluso que te queda bien Porque a ti todo te queda bien Martín 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 Te pillo en el McDonald's Y te follo Martín En un tierno y largo abrazo Pero largo 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 hasta el punto De No, no, no Beso 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 Partís McDonald's Queremos amor Queremos amor Queremos amor Partís de una base Partís de una base errónea Que los populistas son ellos Aquí se va a hacer Lo que digan mis huevos Ya hombre Pero esta gente Y mis huevos Quieren un abrazo Pero hasta el punto De hacerlo incómodo De lo largo Y luego ya Choque de Prepus Choque de Prepus Y luego ya veremos Choque de Prepus Vale, Coque Cuando veas Choque de Prepus Pon conseguido Muy lento Muy lento Ojo Se acercan Un momento Pero ponle algo Coque Ponle algo bonito Ponle algo épico Ponle ¿Tienes algo de U2? Espera, espera Martín ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Coque? Ponle Algo de Becky G Algo de U2, Coque Algo de Becky G No tendrás ¿Tienes algo de Becky G o de U2? De U2, vale Hombre, Sandy, Bladdy y Sandy Por la herida que te hicieron También estuvo bien A ver Uy, qué bonito esto Más lento Más lento, más lento Más lento ¡Bravo! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! All right Un aplauso para Martín Vale Esto, esto Me estoy viniendo arriba Lo de Martín está arreglado Ahora vamos a por lo de Lira ¡Ales! ¡Ales! ¡Llama al puto Ira! ¡Joder! ¡Me voy a planificar esto! Llama al Ira Llama al Ira Llama ¡Coca Peinado! ¡Ales Pinacho! ¡Gracias!